Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 30 de Octubre Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Génesis capítulo 8 versículo 22 Hay rumores de que el mundo desaparecerá a causa de una bomba atómica o de hidrógeno, que la raza humana será aniquilada. Tengo noticias para ti, no prestes atención a nada de eso. La palabra de Dios a Noé es de antes de que se inventaran las bombas, mucho antes de que se desarrollara la ciencia moderna. Dios dijo que iba a suceder. Hizo un pacto con Noé, y yo puedo descansar perfectamente en ese pacto. Descanso en su palabra. No cesarán, porque Dios lo dijo, yo lo creo. Debo decir que al leer los periódicos se le puede ocurrir a uno la idea de que vamos directo a una catástrofe terrorífica. Sé que suceden muchas cosas malas, pero los que sabemos quien tiene el control, en realidad tenemos nuestra fe puesta en la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, sucederá, y no importa que intente hacer el ser humano. Eso es lo que me gusta de Dios. Siempre dice lo que quiere decir, y quiere decir exactamente lo que dice. Si puedo sintonizar mi vida con la palabra del Señor, mi corazón estará en calma, a pesar de lo que pueden mostrarme las circunstancias. Las promesas de Dios no cesarán. Pronto pasará el conflicto. Pronto se habrá ganado la batalla. Pronto levantaremos la palma del victorioso. Pronto cantarán tu eterno salmo. Y entonces nuestro cántico gozoso será, he vencido para ti. A.B. Simpson Oremos, nuestro Padre celestial, mi entorno a veces me deprime, pero, con solo mirar hacia ti, mi corazón se deleita en gozo anhelo. Estoy firme en tu palabra. Amén. Amén. Amén.